609 cupos está ofertando el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Regional Cesar en la cuarta convocatoria del 2016 en programas como mantenimiento de motores, cocina, mantenimiento mecatrónico de automotores, producción multimedia, agua y sanamiento. Unos programas totalmente pertinentes a nuestra vocación productiva y por supuesto con la calidad que ya se reconoce al Sena a nivel internacional. La convocatoria estará abierta entre el 6 y el 15 de agosto a través de la página web www.cena.edu.co o el portal Sofía Plus. Los programas son de formación presencial titulada. Las personas que deben acceder a esta convocatoria pues si no se han registrado en nuestra plataforma deben de registrarse antes de iniciar la inscripción. Posteriormente se inscriben y es fácil, totalmente fácil y práctico. Unas 20 carreras diferentes se oferta en el Sena Cesar, aseguró el director de la entidad. Y dijo además que esta tiene toda la infraestructura necesaria para brindar una capacitación completa e integrada a los aprendices. Hoy el departamento Cesar tiene 168 mil jóvenes que no pueden acceder a la formación técnica, tecnológica e incluso profesional. Esta es una gran oportunidad que les brinda el Estado para que puedan formarse en las áreas que están requiriendo nuestros empresarios, nuestro sector productivo. Las carreras ofertadas en este último trimestre de 2016 según el calendario de la institución corresponden a la demanda existente en la región en los diversos sectores de la economía.